Música 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 ¡Han! Me cago en yo otra vez Buscándote Te he encontrado ¡Han coño vuelve! ¡Han! Lo bueno que el vídeo va... Va duro ¡Han! ¡Han! ¿Qué va? ¿Pero le tengo a pegar? ¿O hay un punto en el que me va a decir Venga máquina No, no, para arriba Para arriba Para arriba Pero me da tiempo ¡Venga Han coño! ¿Ves? ¿No se murió? FF ¿FF en qué sentido? El civil Qué lástima tío Han se está alejando Es que no sé por dónde está yendo Han ¡Por arriba! ¡Han! ¿Algo pareció el vídeo? ¡Sí! ¡Sí, sí! Para mí que han... Que reutilizaron estas megánicas luego Para el vídeo, hermano ¿Pone el aire? ¿Pone el aire? No me puedo quitar más nada ¿Pone el aire? Que no hay el nombre No lo sé Es que no sé cómo se va a escuchar en el directo, la verdad El aire ¡Hank! ¡Hank se me va! ¡Hank se me va! ¡Hank! Estará aquí arriba, ¿no? ¡Hank! ¡Hank! Es que no sé dónde está el mando, lo tienes que tener tú ¡No! Es que él está por tu lado Aquí no está Tiene que estar por ahí ¿Me ha perdido el mando del aire? ¡Hank! ¿De dónde? Ahí No creo ¿Seguro? Sí... Señala la puerta, la cámara ¡Míralo! 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 Bueno, espérate a que se enciende ¿Quién ha hecho enamorar? ¡Lucía! ¿Quién ha hecho enamorar? ¿Quién ha hecho enamorar? ¿Quién va a responder? ¿Responde tú? ¿Yo? Igual es que cuando me dicen que me piden la mano ¿Tú? ¡Ha roto el farolillo de mi abuela! ¡Ha roto! ¡Ha roto el farolillo de mi abuela! ¡Que no se ha roto! ¡Era! ¡Mi enamora! ¡A verlo! ¡Era! ¡Está roto! ¡Lo está montando! ¡Lucía! ¡Que no se ha roto! ¡Está desmontado! ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Qué altura! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ok! ¡Que altura ahora! ¡El mando de mi! ¡De mi aire! ¡A verlo! ¿No me vienes? ¡A verlo! ¡No me vienes! ¡Sólo se ha salido una puerta! Es como un huevo linda Que tiene lo de dentro Que... ¿Perdón, Rosy? ¿Aprecio? Felicidades, que linda, deseando Uy, dure Sí, dure Aquí está llegando su fin Encima que rompe el farolillo De mi abuela Lo siento por el farolillo De la abuela, ¿ves? Gracias, brillo Lo estoy pasando mal Mi farolillo Qué cacho, qué mamá era Ah, no, es que va enroscado Tiene presión, que va enroscado Ahora le jalará las piernas en la noche Por romper el farolillo Mira Guapa A ver A ver, dámelo El farolillo Está medio salido Mira, ¿por qué brilla? ¿Tiene electricidad? A ver Eso lo gira Qué chulo Me despido yo Adiós, jodú Que vaya bien el trigo Se recupere el farolillo Gracias Mira, mira, mira Lo voy a enchufar Lo flipáis, ¿eh? Lo flipáis Tengo magia Volví ¡Hombre! ¿Has visto que me ha sido en Twitch? Muchas gracias Eli, Ludmi No sé ya cómo llamarte No tiene nombre Ah, Tiago Tiago Claro Pero ponlo ahí Que me estás deslumbrando la cabeza Ponlo allí ¿Dónde estabas? No Ahí, ahí Cuando te pillen Te voy a... Te llamo dentro de media No, no, no Espera Si no, si te ves Me llamo un Tiago Tiago Sí, es verdad Lo he visto en Twitch Voy a acabar con Augustin Pero para ello Necesito tu ayuda Ayúdame Ayúdame ¡Hala! Ya Pero no se ve en directo ¡Hala! Está chulo ¡Qué bonito! Por eso me da pena No rompa mi farolillo Pero no se ve en el directo Es que aquí no se puede poner Sobre que no se ve en nada No se ve en nada Me quiero pilar Tú rayas Vamos a coger fragmentos Cualquier cosa Eso cuesta en 5 días Ya, pero es que viene de Rusia Algo Es lo que significa Viene de Rusia ¿Qué pasó? Nada El farolillo Lo hemos arreglado Está bien Voy a desanclar Lo de estoy en llamar Ahora me desmuteo Mírate Ahí Tendría que ver Fijar algo como Suscríbete ¿Qué viene de Rusia El farolillo? Vamos a hacer graffiti Luego en mi canal Voy a subir Recopilación de graffiti Derbien Me es ilusión Tenía una idea Bueno, de hecho Ya hay nuevo vídeo En mi canal de YouTube Que tenéis aquí el nombre Y podéis ir y verlo En The Infein Grafite con plantilla Podemos hacer agujeros en la pared Si fuésemos malos O receso Que es el que vamos a hacer Yo siempre iba con el chaleco del Rex Esos chalecos se bloquean Haciendo lo de... ¿Cómo se dice? Esto del telefonino Enfrentamiento Es que me dijeron eso Todavía no he hecho Empieza a tener fragmentos Siiii Pero voy a hacer un graffiti Receso Ahora los fragmentos Aquí estoy en YouTube apoyando Ya, gracias Las pancartas ¿Cómo van a dar pancartas? Receso Reci... Mantén inclinado Receso Echame un spray Un poquito de negro No se escucha mucho el aire ¿No? En el directo Ya lo voy a quitar Ya sabe Pero no se escuchaba No Mucho No era molesto Vale Receso ¿Qué dibujaré? Ah Bueno, receso, receso Un poquito de blanco Ahora le vamos a echar Un poquito de azul O ya está Un poquito de azul Ahí Ahora le vamos a dar otro toquecito O ya está Ti, ti, ti Vale ¡Qué chulo! El badminton en la celda Capítulo 1 Seguimos Vamos por fragmentos ¿Qué fragmentos? No me sale ninguno cerca Reviento esto del... ¡Dup! ¡Dup! La vida es bella Lo dices por la peli La peli no era la vida bella ¡Qué buena peli! Sí, te voy a hacer todo el enfrentamiento de distrito Para tener la chaquita de oro ¡Qué genial este grafiti! Estaba todo guapo, eh Me ha gustado Ahí tenemos otro al lado A ver, vamos Si reventamos esto Nos van a dar más fragmentos Esto es una cámara Sí ¿Vale? Bien Nada Que me ha visto ¿Hay que ir por este lado en las cámaras? No Me voy a ir para allá Y voy rompiendo a camarita ¿Vale? A ver, por aquí Por aquí abajico Esta No me miras No me miras No me miras En otra Y ahora Va por este lado Tiene que haber dos más Esa, creo Es una cámara Vale Otra Joder, Franco Qué buena ¿No? Aldo Gracias por la rosa La chiquirosa Está ahí otro abajo ¿Dónde está? Ah, se ha muerto Bueno Me alegro Ay, 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 ay No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Neón Vamos a cambiar a neón No tengo mis siglas de vídeo Yo cuando me lo platiné Tuve que jugar con karma del mal Y vaya final No me lo esperaba Hostia Yo el final del mando Me lo sé Yo la próxima vez que lo juegue Será en Pachapadubidubidabadabadabamidudu ¿Qué ha sido eso? No lo sé ¿Los vecinos? No lo sé Con mi gato Gracias Aldo por el chibi Eres un grande Eres un grande Y Lucía Por los me gusta A ver ¿Qué? Tienes carapán ¿Qué? ¿Tienes carapán? ¿Qué han dicho? Claro No se multiplicaba nada ¿Qué ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Que luego me lo pague ¿Qué ha dicho? No se perdí ¿Qué ha dicho? Tienes carapán Tonta 3 años 3 Toma Toma Te Venga 1 Destripamos la historia Me he visto algunos videos Dio Los que cantan Te cantan La historia de Hades por ejemplo El Dio griego Bueno Dio griego Bueno si pero Inflamundo Torreta, torreta, donde esta la torreta Torreta, torreta Para abajo, para abajo Arriba, abajo Arriba Si mejora el humo porque la siguiente misión se hace todo con humo Vale, vale, vale Entonces me debería cambiar a humo, no? Para practicar Ahí estoy viendo el graffiti Arriba Arriba Ahí hay humo, de hecho Solo te queda una hora de historia Pero va a terminar ya? No lo se Que corto no? Hombre Y si lo devolvemos Y si lo devolvemos? En el game diciendo que hay algo que tomar y coge otro? Por? No se puede hacer eso No lo se A ver ya ha pasado el tiempo pero Tiene el seguro ese Pero esta feo Y a mi me gusta el juego De recuerdo No, no de recuerdo Luego lo quiero jugar en modo malo Vale, vale Quiero devolver mi jueguito Que a poco me gusta Que a poco Que a poco Que a poco Que a poco no trabajan Hoy no están trabajando en tiktok No Dame tu móvil Que a poco no te veo Voy Espera, espera Espera Que sube, sube coño No, sube Y yo Ahí Toma Lucía mala Me quiere devolver un jueguito Ah que este juego no es de Lucía A ver A ver Si Pero me lo regalo Y la play pues si es suya Si este juego Bueno Gustav Cuando lo compramos dijiste Uff Que mala pinta Pero ahora que te parece Me te voy a acercar más Porque lo estas jugando tú Porque lo estoy jugando yo Te gusta Ah bueno Pero esta chulo Pero esta chulo No importa Dejala jugar a la de encima En pa' la niña Me defienden Me defienden Me defienden En la cara Vale Que de me gusta Que de me gusta Que de me gusta Que de me gusta Pa' Pa' Toma la que me han dado Joder No se yo eh Si esto va a ser buena idea El humo Venga Dios Me voy Lucía pero parece que ella No lo ha jugado No lo ha jugado No lo ha jugado Juan Lucía no ha tocado el feimo No lo ha jugado No lo ha jugado No Hombre No lo ha jugado No lo ha jugado Si sigues por aquí Gracias Yo creo, el mejor del Neo. ¿Hasta qué hora voy a estar? No lo sé. ¿Hasta qué hora voy a estar? ¿Dónde está la gente mala? Tin, 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 tin. Qué pesadilla, tin, 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 tin. Te voy a tintear la cabeza. Toma. Toma. Me da un placer asustarte. Gracias. Eso de la metralleta se vende con misiles. Solo con misiles. Vale, vale. La siguiente misión es algo difícil si no tiene el humo bien chetado. Vale, 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 vale. Ya me lo habéis dicho. ¿Dónde está el malo? Arriba, arriba. Arriba, arriba. Tin, 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 tin. ¿Y esta música que me han puesto? ¿Tú eres chetao? No, no es verdad. Toma, patadón. Eso meto. Chetao es este, ¿no? Sí. Dígame. ¿Está muerto? Sí. Ah, no. De atrás, de atrás. Uh, cómo te he pillado, menos más. Ay. Señor, odio a esta gente. ¿Qué pasa? Me veo. Ah, vale, vale, gracias. ¿Y dónde está? Aquí hay uno malo, maloso, malo, maloso. Muy malo, maloso. ¿Alguien? ¿Arriba? Joder. Por favor, no me hagas daño. Si son los que hacen daño al dúo, ¿ves? Me estáis contando. Sí, es verdad, porque necesitarán mucho el humo. Vale, vale. Bien hecho, gracias, gracias. Ah, tengo un screenshot cuando tu gato te tomaba de la mano una vez. Cuando el Elden Ring lo puse en una miniatura y todo. Está en el vídeo del Elden Ring en la miniatura. ¿Qué juego tiene la Blade 4? ¿Cuál tenemos? Este, el Horizon Zero Dawn, el Spiderman que se lo roba a pan, y el The Last of Us que sí es mío, será el único mío. Ah, el Assassin's Creed, el 2, el Brotherhood y el 3 creo que tiene, que vienen los 3 junticos. ¿Cuál tenemos? Suena a Micho. ¿Cuál gato? A lo tonto, tenemos buenos juegos. Está bien, ¿no? ¿Tiene el Elden Ring? Lo tengo, el remaster. Que lo quiero jugar. A ver si me da tiempo antes de que se me lleven la Play. Es lo que ya vas a tener la Gare de Play. Ya, 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 por eso, por eso. ¿Ya hiciste serie? No, no, no. Tengo, tengo que hacerla. Ya es la primera vez que estoy jugando con Play. Esta es mi primerita vez con Mando. ¿Qué? ¿O no? Sí, más o menos. ¿Qué pasa? Sí. ¿Realmente? Sí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo me juzga desde el sofá? Bueno, ¿juegos? ¿A qué sí? A lo tonto, a lo tonto. Está bien. Yo quiero a la Monster High. ¿Quieres a la Monster High? ¿El juego de la Monster High? ¿Hay un juego de la Monster High? No sé, pero ¿dónde? En algún lado hay juego de la Monster High. ¿Para Play 4? No creo. De la Bratz. De la Bratz hay... Nintendo, creo. Pero no sé cuál. ¿Qué Nintendo? ¿Para Wii? Puede ser. Vamos a reventar... ¿Eh? Que yo no tenía la Wii. Ah, pues, eh. Pero patinaba en esa la la... Ay, se me olvida que no puedo calar. ¡Perdona! ¿El Spider-Man lo compraste con su DLC? ¿Es que lo me gusta? Eh... He robado. Eh, no. Si lo tienes tú, Leila. No me va a dar. Bueno. O sea, no he robado. Es de un amigo prestado. El disco tengo, no sé. ¿Cuál tenemos? Una mucho. Ah, vale. Mucho. Digo, a lo mejor cuál tenemos de... ¿Qué gatos tiene? Eh... Quería reventar de este, pero es que está arriba y no se subir. Da igual. Vamos a hacer graffiti. Pues no sé si vamos a acabarlo hoy. ¿Qué me quedaría de juego? Mierda. ¡Ah! ¡Quién sea! Vamos a coger fragmentos. Que el guío me regaña. Ahí va. ¡Escapar! El guiri esa. Como tres misiones. ¡Larga! Y hay un boss. Y eso me va a costar. Pues yo creo que para el día siguiente, eh. Lo vamos a dejar. Si me ha dado suerte a la play en mi caso. Así ha sonado. Suerte a la play. Vamos a coger los fragmentos. Vamos a hacer un graffiti. Yo creo que nos vamos a ir. Lleva full historia. En una hora la acaba. Ya, pero voy a ir tranquila. Hay que gozárselo, grío. Lo juego. Se lo merece. Que si voy haciendo aquí un graffiti. Que si hago aquí un... ¿Qué? ¿Dónde está aquí el fragmento este? No encuentro fragmentos. Ah, coño. Míralo. Absorvemos. Ahora vemos si podemos mejorar algo. Entonces mejor humo, ¿no? Entonces. Entonces, entonces. ¿Qué juego es? ¿Qué juego es? Es el Infamous Second Song. Solo decir, si vas tranquila en dos horas y media. Bueno. Pero entre la pelea del boss, que me va a costar. Y todo. Yo creo que va el próximo. Y encima ya son las nueve aquí de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué me he reventado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado un infinito? Dos peleas con Agustina. Pues por eso. Es que dos peleas con Agustina me va a costar. Bueno, me despido. Me voy a dar una sietita. Hola, hola, Thiago. Disfruta esa siesta. Joder. Qué diferencial horario que yo ahora me voy a cenar y tú te vas a echar la siesta. Qué loco. Disfrútala, disfrútala, disfrútala. Está invitado para el próximo directo. Ha sido un placer. Elis version. No me acuerdo cómo era la otra. Litmus. Litmus version. ¿Recomiendo el juego? ¿Recomiendo el juego? Siempre, sí. Siempre. Lo recomiendo, lo recomiendo. Muy buen juego. Buena historia. Buena lucha. Buenas peleas. Los bosses me parecen pesados, pero por todo lo demás. Está muy chulo. Mira, te puedes desplazar así. Tienes muchas misiones secundarias muy chulas. Por ejemplo, ahí. Ahí. Ahora mismo voy a ir para allá. Puedo hacer un graffiti. He reventado esto. Vamos a ir para allá. Aquí tenemos un agente secreto que hay que buscar a un señor. Ahí tenemos otro graffiti. Aquí un enfrentamiento que solo tengo de bloquear cuando libere a esta ciudad. Lo recomiendo, lo recomiendo. Pongo muy bueno. De mundo abierto. El fuego, vale. Te lo recomiendo, lo Uncharted. Ya, lo Uncharted me lo he visto. Pero no lo he jugado, así que sí. Tengo ganas, ganas. ¿Para qué plataforma está? Play 4 me han dicho que está en Play 5 con la versión Plus. O sea, con el servicio Plus. De Play. Voy a jugar Uncharted 4 sin necesidad de jugar los primeros tres. Ya, ya. Si la historia me la medio conozco. Pero preferiría ser el 1, el 2, el 3. O sea, es lo bonito. Llegar 4 al final. Pero claro, el 4 y el 2 Legacy son los únicos que están en PC. Y había que pillar los otros tres para la Play y robarse la Lucía. Así que... Ahora la miro. Entonces no puedo jugar. Bueno, siempre la puedo ver. Hasta que pueda jugarlo, igual que yo. Yo lo vi con 10 años y 10 años después lo estoy jugando. Graffiti con plantilla. Va a hacer caca. Mi gato. Mi gato yo no sé qué le pasa. Si está estreñido. Si algo. No sé. Pero cada vez que va a hacer caca empieza a correr por toda la casa y a gritar. Pero heavy. Miau. Y a dar vueltas. No es que vaya corriendo al baño, no. Es que va corriendo por toda la casa. Bueno, eso. Graffiti con plantilla. Tenemos opción mala, algo en el agua. Y opción buena, radioactividad. Vamos a lo bueno. Entramos inclinados. Es que mira, Pascual, mira qué guapo. Agitamos el spray. ¿Qué le pasa? Ahora echamos... ¡Oh, naranjita! No recuerdo si hemos echado naranjita antes. Ahora echamos así. Tiki-ta, 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 tiki-ta. Tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta. Qué pose más graciosa tiene. Miau, significa que cago. Miau, significa que me cago. Mira, los hielos son buenos. Es que no creo que se escuche. Ahora un azulico. No ve, está usando más colores ahora. Está quedando guapo. Tiene plantillas para todo este hombre. Ahora un negro. Un negro. ¿Cómo quedaba bien el negro? Una sombrita, sí. Tiki-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. La puntería mal. Ahí va. ¡Olé! ¡Qué chulo! Efectivamente, Aldo. Efectivamente. De nada, mundo. ¡Qué guapo! Muy bien, muy bien. Mira, ha vuelto. Vuelve sin cagar. Y ahora se volverá ahí gritando. ¡Qué chulo! Míralo. Ella. No. ¡Pikachu! ¿Pero dónde está maullando? Se parece que está afuera. Está ahí. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Pikachu! Se ha cagado porque me hicimos. Ahora sí que se ha cagado. Gracias, Tefi, por el follow. No sé si se ha visto en cámara. ¿Cómo ha aparecido el gato? Me ha asustado y ha salido corriendo. ¡Hola, Tefi! ¿Cómo está? ¡Dios! ¡Pikachu! Ya no vuelve. Se ha cagado. ¡Qué buen susto! ¡Pobre! ¡Pobre! ¿Te vienen los primeros? Sí, es verdad. Está en colección. Lo menos tengo que comprar. ¡Ay! En PlayStation Plus están los enchantes. Prefiero comprarlos. Encima, los tres primeros los vi hace poco. Y están baratos. En el Carrefour. ¡Pobre Pikachu, tío! ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡Pobre! ¡Te asustó el gato! ¡Me asustó y yo lo asusté a él! ¡Mira! ¡Ven! ¡Qué pena! ¡No me asustás mutuamente! ¡Mau! 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 ¡Me cagó! ¡Pikachu! ¡Se caga! ¡Se caga fuerte! ¡Es que yo no sé por qué hace eso! ¡Por qué avisa! ¡Y ahora va ahí y va a hacer caca! ¡Pero mientras va gritando! ¡Pero mientras va gritando! ¡Se pasea y va! ¡Mau! ¡Mau! ¡Un ritual que tiene! ¡Mau! ¡Así, así! ¡Así está moviendo! ¡Da una espina! Vamos a probar a hacer esta misión ¡Pero mientras Pikachu intenta defecar! ¡Aunque a mí esta la intenté hacer y se me dio muy muy mal! ¡En otro! ¡Otra! ¡Esta no! ¡Pero se me dio muy mal! ¡Muy mal! ¡Siempre está en medio, hija! ¡Siempre! ¡No! ¡Usted tiene que tener algún truco! ¡Hola! ¡Tú no eres! ¡Tiene que tener la misma ropa! ¡No sé por qué estoy tan débil! ¡Ay! ¡Es que dónde está! ¡Es que siempre se me escapa! ¿Eres tú? ¡No! ¡Tú no eres! ¡Tiene que tener una camisica! ¡Una chaquetita azul! ¡Y una camisica blanca! ¡Toma el teléfono! ¿Cómo que lo tome? ¡Y no puedo! ¡No puedo sacar! ¡Ahora tenemos aquí la fotito! ¿Con qué cuenta ves tu directo? ¿Cómo? ¿Con qué cuenta ves tu directo? ¿La mía? ¿Y cómo lo veo? ¡Métete a un vídeo mío! Y te sale que estoy en directo y ahí te metes. ¿Dónde estás? ¡Miguel! ¡Desinstalen LOL! ¡Sí, por favor! ¡Hacerle un favor al mundo! ¡Disculpa! ¡Disculpa! ¿Qué? ¡Joder! ¿Dónde están? ¡Gracias! ¡Yo no sé cómo se hace esta misión! ¡Venga, eh! Es que podría ser tú, pero no una chica. ¡Yo no sé cómo se hacen estas misiones! ¡Este! ¡Este! ¡Pero y qué, qué! ¡Hola, Aldo! ¡Mucho gusto! ¡Se ha ido! ¿Cómo está? ¿Se ha ido? No, se ha ido la gente, secreto. ¡Se ha ido ando! ¡Me cago en Dios! ¡En todas las terrazas! ¡Se ha escapado! ¡Y Dios, es que no puede ser! ¡Vamos a volver a hacerlo! Siempre están en la orilla, pero aquí no hay playa. O sea, no llega a la playa, ¿no? A la zona de playa. ¡Vamos a volver a hacerlo! ¡Qué mal se me da! ¿Por qué se me da tan mal esto? Aquí estaba. Por aquí. ¡Tata, personita! ¡Ya descansa! ¡Lo siento muchísimo! ¡Pikachu, tío! ¡Está bonita tu gorra! ¡Gracias, gracias, Tefi! ¡Pikachu, cómo va! Parece que se ha relajado. Pero no le ha dado tiempo a hacer caca. Eso es que ahora va a tener otra fase. ¡Eh, este! ¡Cago en Dios! Le pego a un civil. ¡Nagy! ¡Nalo! ¡Un ruso! ¿Dónde está? ¿Dónde va? ¡Míralo! ¡No le he dado! ¿Y yo? ¡Como que no! En una de estas le he enganchado. Me niego. Es que era él, lo he visto. ¡Mira aquí! ¿En qué sitio me estoy metiendo solo para perseguirlo? ¡Míralo! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¿No puede ser? ¿No puede ser pillado? Yo creo que antes le he dado. Me está engañando el juego. ¡No! Pero ¿Por qué no le pego a la gente en vez de dar un contenedor de yo qué sé qué? Él ha dado. Yo creo que no se puede dar. Una vez que se te va. Se te va. Una vez que se te va, se te escapa. ¡Ya le he dado! ¡Ay, le he dado! ¿Yo? ¿Cómo se atrapa esto? Si es que estoy que me muero. ¡Ay, ay! ¡Le he dado! ¿Qué le he dado? ¿Y me van a matar? ¡Paso! ¡Paso! No voy a volver a intentar hacer uno de estos nunca. Voy a buscar una cámara y me voy a ir. Porque quiero hacer algo. Odio a la gente y se grito. A buscar la cámara. Vale. Pues esto parece fácil. Por aquí. ¡Eso! ¡Oye, qué rápido, ¿no? ¡Qué desilusión de cámara, ¿no? Disparando. Bueno, a próxima vez lo intentaré, pero vaya. Me he cansado. Ya lo intenté el primer día de esto y me salió mal. ¿Qué? ¡Ya está disponible! Bueno, no lo vamos a hacer. A ti te hacen bullying. ¡Voy a ayudarte! Y me he muerto. ¡Vos jodéis! Por hacer bullying, coño. Encima me van a dar karma malo. Es lo que tenéis por bullying. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás grabando? ¿Me vas a poner en el grupo? Sí. Hola. Gente, tenemos un grupo en WhatsApp. Un canal de difusión. Un aviso de los directos y de los vídeos. Muy bien. Me viene perfecto. Es donde sube... Sucia fotos que me hacen bullying. Sucia fotos que me hacen bullying. Tiene que bajar la zona 30% para desbloquear el enfrentamiento. Ya, ya. Y ahora me ha salido que lo he desbloqueado. Me lo ha escrito el juego, ¿no? Yo. En WhatsApp. En WhatsApp. Un canal de difusión de esos. Que tiene un famoso. O yo también. Porque no soy menos. Está en... En el link que tengo en TikTok. En mi biografía. Tiene que estar. Que tiene el símbolo de WhatsApp. Te une y ya está. Sí. Estaré en mi número. Toma, toma. Toma. ¿Vale? Tiki, taka, tiki, ta. Rendezione, rene. Cállate, hombre. Cállate. A ver, tiki, ta. Yo creo... A ver, a mí el juego me ha dicho que lo he desbloqueado. ¿O solo me lo ha explicado? No, mira, ¿ves? Ya me deja. Pues vamos a ir rumbo. Ah, es que está a 29%. Vamos a ir rumbo a la misión. Donde habría que ir. Y ahí lo dejamos. Que tengo... Hambre. Eso es. ¡Vámonos! Titi, 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 ta. Titi, 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 titi. Titi, 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 titi. ¡Ay! Prepárate. No, no, no lo voy a hacer. Aquí me despido. Son divertidas las llamadas. Lo de enfrentamiento. lo tengo, lo tengo, hay que hacerlo por el próximo directo acabaremos la historia y todo el tiempo que sobre y todo el tiempo que sobre pues será para hacer cositas de la ciudad y a lo mejor hago otro directo adicional pero ya haciendo full cosa porque está chulo, me lo paso muy bien aquí me voy a quedar me voy que bebáis agua, que no seáis como yo que seáis felices que seáis buenas personas y que sigáis siendo y guarde guapo mañana nos vemos, adiós